Al aire, DJ Gala Mix Oiga, vea, te traigo mi Cali Ventura Buenaventura DJ Gala Mix Ay, hombre, vio, 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 vio Ay . . . ¡Gracias! 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 DJ Calamés Bueno llegó el momento de la verdad ¡Ey! 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 Eso es lo que me gusta a mí Cuando yo la busco no la encuentro Si la encuentro nunca me ve Yo no sé qué pasa con lo nuestro No sé qué pueda suceder Mezclando toda tu música Ay, fresco DJ Calamix Ay, fresco Música Dami, fresco Dami, fresco DJ Calamix Dami, fresco Música Dami, fresco